Y te molteo Y te molteo Yo toujou di, ke mané yon moun Se bouné kinyon lot ap chaché E soubou klamoun, ou li pyo pa jangdiwe E w geno te mo ap maché Baby, ki te me di, ouu, ouu Ki te mo fri, ouu, ouu Sa kinyon lot ap chaché Bahao mwé reprotao Sa pese po Ki te molteo Yobajom konsa kheneramu Ki te molteo I wanna do right I wanna do right by you Ki te molteo Yobajom konsa kheneramu Ki te molteo Ki te molteo, ouu, ouu Ki te molteo, ouu, ouu Ki te molteo, ouu, ouu Merite menem love sa Oui, love sa Ki mwé bebao la, ouu Pocajere love sa Pocajere love sa Pa pendeo, ouu, ouu, ouu Ki te la avan Koneo frangile, ouu Chaje tout papeo Peditant Baby, ki te molteo Ki te molteo, ouu, ouu Ki te molteo, ouu, ouu I wanna do right by you Kita molteo Ki te molteo, ouu, ouu, ouu Ki te molteo, ouuаб Ki te molteo, ouu, ouu, ou Asuki, ki te molteo, ouu war sa Ki te molteo, ouu, 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 willa Uhi, euilu, ouu, uu, 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 ui, utu Pagetur, pagetur, ¡vaz tu quea! ¡Let's go! ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo! ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo-woo! ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo, woo! Si se pou atensyon chely ou me pose Si ca lesu bebi kone ou pose Papi a mi bebé, me sube, bebé, bebé Bebé, bebé Pagina y empapé, bebé I got the good love for you After all you've been through You got a good girl now, bebé Someone to make you proud, bebé I'm gonna love you down, bebé Pagina y empapé Forshilling黃 Gide m' mucho Gide m' mucho izzé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video